¡Wilfenland! ¡Un podcast muy gay! ¡Mariquín! Hay muchas otras cosas, pero eso lo vamos a descubrir durante el episodio. Alejandro, ¿algo que yo dije de ahí estaba mal? ¿Dije tu nombre mal? Que dijiste computense. Y es complutense. Ok, es que tengo la computadora muy lejos y no sé. Parece que estoy borracho hasta ahora. Chicos, yo quiero hablarles de algo muy chulo que acabamos de descubrir hoy. Y es que la homosexualidad se cura. ¡Oh vaya milagro! Hoy curaremos la homosexualidad. Gracias a Alejandro, que viene a hablarnos de eso. Alejandro, ¿cómo podemos curarnos de la homosexualidad? Bueno, realmente no se puede curar lo que no está enfermo. La percepción de que la homosexualidad es una enfermedad se originó porque había estudios que eran muy básicos que decían que las personas que eran homosexuales tenían mayor nivel de ansiedad, de depresión, mayor nivel de suicidio y menor calidad de vida. Y esos estudios son ciertos, pero mayormente son sacados fuera de contexto. Para saber si no hay una enfermedad, no es solo ausencia de malestar, sino que tiene que haber un estado completamente de bienestar psicológico, físico y social. Entonces, cuando se quitó la homosexualidad como una enfermedad, fue porque se descubrió que las investigaciones arrojaban que la homosexualidad no era solamente, no era considerada con esta relación por la homosexualidad en sí, sino por la discriminación que se percibía. Es decir, la homosexualidad no generaba estos niveles de ansiedad, no generaba los suicidios, sino la percepción de discriminación que se enfrentaba. Claro. Es por esto que en 1973 la Organización Americana de Psicología quita la homosexualidad y después de 1990 la Organización Mundial de la Salud también hace lo mismo. Hay que destacar que la Organización Americana de Psicología es como una de las organizaciones que más se ve en el campo de la psicología, como la que más se sigue. Exacto. No es simplemente, ah, porque son gringos. No. Es como que es el organismo como que ha hecho más estudios, como que ha hecho más progresos dentro de la psicología. Exactamente. Incluso el manual que ellos utilizan, que es el DCM, es el manual principal que se utiliza en todas partes del mundo. Y desde el DCM 3 ya no se ve la homosexualidad como una enfermedad y vamos por el DCM 5. Ya tú sabes que hace rato. Hace más de 50 años. Pero eso no tiene sentido porque yo he visto mucho anuncio en Instagram de gente que cura la homosexualidad. Hay talleres, de hecho, mi amor, déjate informo, que te veo que estás como que muy poco informado. Hay unos talleres que ellos te la curan, que tú nada más tienes que inscribirte y tú le tiras por DM y te inscribes y ellos te curan la homosexualidad. Eso sucede, ¿sabías? Algo que siempre da mucha risa es que si se puede cambiar la orientación sexual de homosexual a heterosexual, también significa que se puede cambiar de heterosexual a homosexual, entonces... Debería, exacto. Pudiste haber talleres, en caso de que sea cierto que no lo es, pudiste haber talleres de cómo hacer que una persona heterosexual fuese homosexual. Marisol. Ya yo sé lo que voy a hacer mi nuevo negocio. Te va a decir la espátula, como le decía a la Juana. Claro, así se va a llamar el taller la espátula. Ven, que te volteamos. Y entonces esos talleres que te cambian, o esos cursos, o esos qué sé yo que... Pretenden cambiar. No, que te cambian. No, que pretenden. ¿Usted ha ido? Porque mira lo que pasa. Incluso, una de las... Éxodo, era una de las más famosas de Estados Unidos. Fíjate que Éxodo... Es un libro de la Biblia. Ajá, y era una organización que pretendía cambiar o reorientar, como ellos dicen, a los homosexuales. Y fíjate que eso se eliminó y que los... Uno de los... De los que las formaban, uno de los presidentes, como quien dice, bueno, decidió decir, bueno, no, si en verdad yo soy homosexual y yo nunca cambié. Alan Chambers se llama. Este mismo. Era la primera organización internacional más importante que había de terapia de conversión. Y ellos mismos se hacían llamar ex-gays, porque supuestamente el programa había sido exitoso en ellos mismos. Y en 2013, si no me equivoco, pidió perdón públicamente, porque él mismo no dejó de ser gay nunca. Y aparte de eso, se dio cuenta de todos los daños que había cometido a la comunidad. Espérate, cuando tú mencionaste algo ahí en lo que tú dijiste, tú dijiste terapia de conversión. Sí. ¿Qué es eso? Terapia de conversión es esos talleres que dices que buscan cambiar la orientación sexual de una persona. Básicamente lo que hacen es anular cualquier tipo de sexualidad que vaya en contra de sus creencias. Es algo que ha ocurrido siempre, pero en los últimos años se ha tratado de pretender como una ciencia, y no lo es. Es una pseudociencia, exacto. Es una pseudociencia, y tiene un conjunto de herramientas que son completamente fraudulentas. Ahora mismo son más psicológicas, pero antes eran más biológicas. Antes, en 1920 más o menos, se creía que la homosexualidad estaba en los testículos. Y que por lo tanto, tenían que agarrar testículos masculinos y castrarlos, y hacer un trasplante de testículos, entre comillas, heterosexuales. Eso es lo que se hacía anteriormente, porque se pensaba que era algo más biológico, y no algo tan psicológico. Y no hay que irse muy lejos. Ellos, en muchas terapias de conversión, te estoy hablando hace 10 años, hace 5 años, yo he visto gente diciendo lo que le hicieron. O sea, jóvenes homosexuales. Hubo un muchacho que dijo que a él incluso le metieron aguja por las uñas. O sea, estamos hablando de tortura. Eso es tortura. Y lo hacían ver películas homosexuales para que él sintiera como dolor y lo asociara a lo que estaba viendo. O sea, una cosa horrorosa. Me recuerda a algo mucho más leve, pero no igual de ridículo, que hemos hablado aquí de un amigo que fue a un psicólogo, que le ponía a que se pusiera unas gomitas en las manos. De esa gomita de oficina. Póntela en las manos y cada vez que tú tengas un pensamiento homosexual, tú la alas y la sueltas para que te golpee en la muñeca. Y él dejó de ser homosexual, claro, ¿verdad? O sea, sí, él me contó la historia en la casa de su novio. Yo me imagino que con el marido al lado. Entonces, me imagino que sí, eso aplica. No sé. En fin, él asociara el dolor con la homosexualidad y dejara esa mala vida. Y cuando hablamos de terapia de conversión, ¿hay algo en la vida que demuestre que eso no tiene resultado? ¿O eso somos nosotros ahí argumentando y diciendo, haciendo bulto para que dejen de hacerlo porque nosotros fomentando la pajarería? O sea, no entiendo. ¿Qué es lo que con eso? Pues, realmente, después de que se pensaba que era biológico, que se hicieran esos tratamientos, incluso de algunos peores, se hacía lobotomías en el cerebro, se hacía terapia electrocompulsiva, pasó a creerse que era algo más psicológico. Y ahí empezaron las terapias como las que conocemos hoy en día, que son las que comentabas, de que buscaba una manera de asociar no solo dolor, sino también aversión con cualquier contenido que sea homosexual. Entonces, lo que hacían de las terapias más conocidas y las más populares ahora mismo, mostraban contenido erótico o fotos de su pareja, mientras que le inyectaban o le daban algún tipo de sustancia que creaba vómito o que creaba cualquier tipo de náusea o malestar. Entonces, constantemente, la asociación entre esos dos estímulos es lo que ellos buscaban. Y a veces incluso llegaban a formas aún peores, que cualquier tipo de excitación que causaba le daban unos pequeños choques eléctricos en las partes genitales, también para asociar el dolor con eso. Entonces, cuando empezó todo esto, la Asociación Americana de Psicología empezó a hacer un comité de investigación exclusivamente para saber si funcionaba o no funcionaba, porque traía muchas preguntas. O sea, si ellos realmente podían cambiarlo, vendría significando que es algo solamente conductual y que no tiene ningún componente genético. Después de años y años de investigación, no he encontrado ni una sola investigación de que la terapia de conversión funcionaba. Todos los casos que daban en la clasos quedan completamente de anécdotas. Y las anécdotas, como sabemos, no tienen ninguna evidencia científica, y es lo que pasó con lo que comentamos anteriormente. Muchas personas decían que no eran gays, y a través de los años decían que sí lo era y que la terapia nunca había funcionado. Y agregarle a eso, que no solamente que no funcionaba, sino que le dejaba un reguero de trauma. Porque estamos hablando de que ellos pretenden cambiar tu orientación sexual, pero lo que te están creando trauma, te están creando enfermedades mentales, te están creando disociaciones y muchísimas cosas que no te van a permitir socializar bien. Pero si alguien quiere dejar de ser gay, no hay que como que buscar la forma de hacerlo, porque tal vez ellos lo quieren hacer por algo físico, no. No tiene que ser algo como las personas trans. ¿Por qué no podemos decir que lo gay es lo mismo? Ah, yo me siento gay, pero en realidad yo no quiero serlo. No debería haber aceptación en eso de que, ah, yo quiero dejar de ser gay. Pregunto. Hay una parte muy genética de que no se puede dejar de serlo. Tal vez yo no quiera tener los ojos marrones, pero si nací con los ojos marrones, pues ya es lo que me toca. Entonces es lo mismo, o sea, no se puede cambiar algo con lo que naciste. Y eso es lo que sabemos, que es multifactorial. Hay parte psicológica, hay parte ambiental y hay parte genética con la que no podemos cambiar. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que no entendí nada de lo que tú dijiste. Que no hay una razón exclusiva. No se puede decir que una persona nace gay simplemente porque tenga un gen, sino que también hay parte de aprendizaje, hay partes psicológicas y hay partes sociales. O sea, que es más complejo del que, ay, yo voy a apagar este switch y a prender este switch. Pasó por muchas razones y es muy difícil que deje de pasar porque ya tú eres así. Es mucho más difícil. En psicología y en casi todas las ciencias sociales es imposible ver algo causal. O sea, es imposible decir que esto causa aquello. Hay muchas razones que juegan papeles muy importantes. Entonces cualquier psicólogo que ustedes vean en las redes sociales que estén diciendo que la homosexualidad se causa por un trauma en la infancia, o que se causa por X o por Y. Como que realmente ya sabemos que no es cierto porque está atribuyendo una sola causa cuando es multifactorial. Exacto. O sea, es tan complicado y tan variado como hay gente en el mundo. Literal. Y les hacía la pregunta de dejar de ser porque hay muchos argumentos, por ejemplo, de alguien de instituciones de este tipo que dicen, sí, pero déjenlo tranquilo porque él quiere dejar de ser gay. Déjenlo que venga y nosotros lo atendemos. Y es como que antes de, vamos a dejarlo tranquilo porque él quiere dejar de ser gay. Analicemos por qué él quiere dejar de ser gay. ¿Es porque de verdad él entiende que él no se siente identificado con los sentimientos que tiene por dentro? ¿O es porque hay un factor externo de discriminación, de una presión social o familiar que lo está tratando de llevar a eso? ¿Qué te voy a decir? Tú sabes que muchos de los documentales que yo he visto y muchos de los artículos que he leído, ese primero, ese es el escudo que utilizan la mayoría de las organizaciones que no, o sea, que atienden a mayores de edad. Porque obviamente hay un problema muy grave cuando son a menores de edad y es porque están llevándolo contra su voluntad, en la mayoría de los casos, o si no en todos. Entonces, cuando son mayores de edad, ellos usan ese escudo de que, ah, si él quiere hacerlo, pues hay que dejarlo. Y es como tú dices, o sea, hay que ver por qué esa persona tiene que ir. O sea, ¿será porque siente rechazo por la sociedad? ¿Será porque…? Uno de los testimonios que yo vi de una de las gente que estaba en esas terapias es que él decía que él quería tener una familia, que él quería tener hijos y que él quería tener una esposa y que por eso le estaba yendo a terapia. O sea, no sería mejor, no sería más beneficioso decirle, ok, pero tú siendo gay tú puedes tener tu hijo, tú puedes tener tu pareja, o sea, sin problema. Claro, 100%. Es que creo que esa es una de las razones principales por la cual las mismas personas quieren, tal vez, cambiar su orientación sexual. Nadie quiere venir a este mundo a ser discriminado. Y lo más normal en países como el nuestro, como que si ya sabe que es homosexual, lo más probable que sepa que en algún momento va a enfrentar discriminación. Entonces, hay una parte de querer cambiar su orientación para no sufrir de esa discriminación, por tanto de la familia, como de los padres, como de los amigos y todo el tipo de personas. Y otro de los factores sumamente importantes es que todo el mundo tiene un febo interno. Incluso los mismos homosexuales también tienen un febo interno, como dice Gabriel, que estuvo creo que aquí hace unas semanas en el podcast. Y las personas normalmente acuden a terapia de conversión por esto mismo, porque tienen tanta homofobia interna que quieren deshacerse, porque sus ideas de lo que se les ha enseñado toda la vida es esto está mal, esto está mal, y ahora yo soy esto. Entonces, yo quiero dejar de estar mal, yo quiero que mis padres me quieran, yo quiero tener una vida normal. Entonces, esas son cosas que se pueden tratar en psicología, sí, pero no buscando cambiar la orientación sexual de la persona, sino acompañándolo de ese proceso de dejar la homofobia y aprazado por un proceso de aceptación. Incluso el término de la nueva ola de la psicología de afirmación viene por ahí. Exacto. Y también es que... ¿Qué? A mí se me fue la idea de que fula así. No hay ningún problema. Fernando, tú estás hablando de documental que tú viste. Yo vi un documental, yo soy Fernando, yo veo documentales. No, lo que pasa es que para hacer el episodio, tú sabes que uno tiene que nutrirse mucho y... Sí, pero no me interrumpen para que te olvide de tu idea. A mí no me voy a interrumpir la mía ahora. Entonces, hablando de documentales, hay un documental que se llama Keep Not For Christ, Secuestrado para Cristo, que habla sobre una escuela de terapia de conversión que existía en República Dominicana, en Jarabacoa, que de hecho se llamaba Escuela Caribe y de hecho ahí mismo hay una escuela ahora mismo, porque ya después del documental hubo una ola de noticias que pueden buscar, de hecho, Escuela Caribe secuestrado para Cristo y le va a aparecer el diario Libre y le va a aparecer en otro periódico de aquí la noticia de ese lugar. Y ahora mismo, la Escuela Caribe cambió de nombre, está en la carretera J. Durán, número 4 en Jarabacoa, está muy cerca del centro de la ciudad. Nosotros hemos pasado por ahí seguro de frente y no sabíamos. Y ahora la escuela nueva tiene como 5 empleados que son de la escuela anterior todavía, pero se supone que ya no existe y que ya la administración, ellos se desligaron y no tiene nada que ver. Lo que le quiero hablar de este documental, que lo pueden encontrar si lo buscan ahí en links extraños, porque no lo encontré en Netflix, secuestrado para Cristo, ellos ayudaban a familiares, por ejemplo, en Estados Unidos, a secuestrar, literalmente, secuestrar a los niños en contra de su voluntad. Bueno, recordemos que los niños son propiedad de los padres hasta los 18 años, o sea que eso no es secuestrar, eso es moverlo de lugar, porque los padres querían. Entonces ellos cogen a los niños a medio de la noche, los sacan del colegio donde están en Estados Unidos y los llevan a esta escuela en Jarabacoa, con la premisa de que ellos van a seguir estudiando y que lo que van a hacer es reformarse y hacer mejores jóvenes. Cuando en realidad, como que ellos no pueden mencionar que su sexualidad, no pueden ni siquiera pensar en eso y cuando pasa, ellos le ponen castigos, los ponen a... di a la gantija porque se levantaron tal de como que muy militante todo y imagínate cuando hablan de temas homosexuales que como que son castigos peores y más intensos. Y también lo hacían, hace trabajo forzado. Trabajo forzado también, exacto. Lo gracioso de todo es que ellos bajo ninguna circunstancia podían dejar la escuela porque argumentaban que esa escuela era como propiedad de Estados Unidos y como que ellos no podían salir de ahí porque eso era salir del país, como que no, no pueden salir de ahí. Incluso una persona que se habla en el documental cumple 18 años dentro de la escuela porque lo llevaron a esa etapa de su vida y la persona que estaba organizando el documental trata de con un abogado ir a sacarlo porque ya él es un adulto y él no debería estar ahí y se negaron, como no había como un peso legal de que lo tuvieran tratando de sacar, se negaron a entregarle a la persona y los padres amenazaron con demandar a la persona que estaba tratando de secuestrar a su hijo de alguna forma y es una historia que en realidad yo entiendo que vale la pena que la busquen. Si la encuentro en español lo voy a poner en el blog pero todavía no lo he encontrado y quiero decirles, o sea, recordarles o mencionarlo para que se enteren de que eso está en su patio, o sea, eso está aquí. Eso, ustedes tal vez lo ven como que de que hay terapias de conversión, eso suena muy dramático y muy intenso, ¿no? Ello hay. Ello hay. Ello hay aquí. Ese tal vez sea un caso como de una institución grande pero también hay muchísimos psicólogos que simplemente porque están acreditados como psicólogos por eso es que no lo pueden por ejemplo demandar o decir porque ellos están acreditados como psicólogos y ellos sí entienden que ellos sí pueden hacer ese tipo de terapia. Me llegan a la mente dos casos. El primero es una persona que me escribió, nosotros tenemos en wilferland.com slash blog una lista de psicólogos gratis o wilferland.com slash psicólogo RD una lista de psicólogos gratuitos en República Dominicana. Dentro de esa lista de psicólogos hay una persona que es la que trabaja en o está la institución del hospital de las Fuerzas Armadas y una persona me escribió y me dijo Wilson, ustedes tienen una persona la del hospital de las Fuerzas Armadas el nombre de la señora yo lo puse ahí lo puse en una nota porque me llegó el aviso de una persona si me llega otra persona simplemente lo voy a eliminar de que hay que tener cuidado con la psicóloga principal del departamento de ese hospital porque ella cuando tú le cuentas que tú eres homosexual que tú estás pensando en cosas así lo que te dice tú lo que te he confundido mira ve y vamos a ver miren esto es totalmente ¿cómo se dice eso? me lo dijeron anecdótico anecdótico yo no sé si es así pero puse el warning ahí el aviso de que tengan cuidado porque a pesar de que ese es su psicóloga y tal vez tiene conocimiento de tal vez no tiene conocimiento de la mente humana no quiere decir que lo quiera llevar por el camino correcto en todo momento o al menos el camino saludable es que no todos los médicos son buenos exacto entonces hay que tener cuidado y el otro es la psicóloga que salió hace unos meses no sé cuándo sale el episodio en a lo foque diciendo que ella cura la homosexualidad o que ella ha tratado gente y se va por ahí como que ella dice una psiquiatra perdón una psiquiatra que dice que ella trata esos temas de la homosexualidad y que se cura en beneficio de la psiquiatra ella intentó intentó defenderse diciendo como que no ella no se refería a eso sino que se refería a que ella puede tratar como de los traumas que deliviar con esos sin embargo en el episodio de a lo foque era muy explícito lo que ella estaba diciendo y no era lo que ella quiso decir ella dijo una cosa después en los comentarios cuando la gente le cayó encima como la conga ella empezó a decir no yo quería decir que yo trato las traumas que vienen arraigados con el rechazo o lo que tú no quieres ser de homosexual whatever el punto es que después en los comentarios cuando una gente le decía no yo creo en usted y le quiero preguntar algo por Lidia con respecto a eso para que me ayude a curar una vaina ella decía ay si tírame si vamos a hablarlo entonces es como que para mí era un manejo de imagen que ella estaba haciendo con el cancito de no yo no quise decir eso porque ella seguía con el mismo relajito en los comentarios entonces nada quería recordarles que como dice Fernando que a pesar de que hay personas que estudiaron eso que trabajan en eso eso es como un mecánico eso es un ser humano que puede trabajarle bien o mal una cosa y bien o mal otra y ya me acordé de lo que yo iba a decir ahorita y era que la mayoría de estas instituciones y estas personas que pretenden cambiar la orientación de los homosexuales vienen con ideales religiosos o sea no son no son vainas científicas ellos vienen con su situación religiosa que todos sabemos que es lo que pasa con los religiosos y la comunidad LGBTQI Alejandro tú has recibido formación psicológica perdón formación en psicología afirmativa LGBT por el colegio de psicólogos de Madrid ¿qué significa eso? Sí justamente eso quería hablar porque como dicen hay psicólogos buenos y psicólogos malos pero algo también muy importante que no todos los psicólogos están formados en el área de sexualidad no todos los psicólogos están formados en el área de sexualidad muy importante entonces es sumamente importante que si lo que las personas que están escuchando que haya un psicólogo es muy importante escoger un psicólogo que esté formado en esas áreas y es justamente lo que estamos hablando la psicología afirmativa gay es una parte de la psicología que se dedica a estudiar y adaptar toda la terapia psicológica a personas en la comunidad ya que se dan cuenta que la terapia convencional no necesariamente da igual de efectiva ya que las personas en la comunidad pasan por procesos extras que no pasan el resto de las personas entonces es muy importante ver la formación de las personas cuando estamos hablando de esto que sea una psiquiatra no significa que esté formada en absoluto en el área de sexualidad incluso en ese mismo video de Lofoker hubo un montón de confusión de términos que ella estaba utilizando entre género sexo preferencia que fue un completo desastre incluso ella empieza el podcast diciendo que ella la ofende que la confundan con psicología porque ella tiene 15 años de formación pero mi pregunta es si esos 15 años nunca le dio ninguno de esos términos porque realmente no lo usó bien no lo usó nada bien o sea esto no tiene nada que ver con lo que directamente estamos hablando pero porque ella le ofende que le digan psicóloga porque ella es psiquiatra como que está bien que tú entiendas que tú quieras corregir a alguien pero porque ofenderte como que son cosas son estudios son no sé en mi cabeza es conocimiento porque la psicología es una ciencia tu vocación ayuda a la gente o que te represente un título no lo sé nada que ver sígueme diciendo perdón yo tampoco entiendo en verdad depende de lo más absoluto incluso siento que a ella le falta un poco más el conocimiento de psicología porque muchas veces la gente los confunde y cuando hablamos de psicología hablamos de conducta entonces cuando estamos hablando de sexualidad estamos hablando mucho más de psicología de lo que estamos hablando del área de psiquiatría entonces es muy importante esa parte de ahí y con todo eso comentando de que se hace aquí mismo incluso si tú te metes en google y buscas terapia de conversión hay par de psicólogos que te van a salir que las ofertan entonces está en todas partes y lo hacen aquí porque tiene la libertad de hacerlo aquí que no tiene la libertad de hacerlo en otros países en Estados Unidos ya hay más de 20 estados que lo han prohibido y más de 75 ciudades en el mundo entero ya hay más de 10 países que lo han ilegalizado y aquí ahora mismo no se ha hecho absolutamente nada entonces lo hacen porque no se puede denunciar esa terapia esa pseudo terapia en estos momentos pero en algún momento se debiese de hacer ¿tú quieres decir algo? no literalmente el año pasado tú dijiste que no ¿por qué tú estás hablando? en Alemania eso fue como un react en Alemania se ilegalizó la terapia de conversión y a mí me gustó mucho lo que dijo el ministro de salud de Alemania y es que debemos prohibir esta práctica la homosexualidad no es una enfermedad y no necesita tratamiento o sea no es más de ahí lo que no está enfermo no necesita cura a mí o sea a mí me parece o sea me causa mucha gracia porque tú lees y yo digo ajá exacto pero hay gente que no lo ve así no exactamente hay gente que no lo ve tan simple como que sí eso es verdad yo no estoy enfermo yo no necesito que me curen gracias como decía Carolina Santana como que señor permiso salga de mi útero salga de mi cuerpo salga de mi cerebro o sea cálmese yo no necesito que me curen chicos yo quiero no sé si sea el momento pero quiero hacer una pausa ¿puedo? vale ¿por qué Fernando? porque necesitamos dinero porque necesitamos dinero y quiero agradecer a Laura Estrella y a Debbie Guzmán que ellas abrieron una escuela de terapia de conversión y juntaron un reguero de pájaro hicieron un cocoró mi amor un fin de semana entero y todos y todo y ellos nada juntaban pájaro ahí hace coro cuento duraban todo el verano ahí pajareando y le decían después a sus padres estoy curado le sacaban ese dinerillo a los padres y con ese dinero ellos apoyan el Patreon gracias a Laura Estrella y Debbie Guzmán por haber hecho esa escuela pajarística y gracias a los 84 Patreones que tenemos actualmente sin ustedes esto no sería posible si usted no sabe de qué estoy hablando entra a patreon.com slash wilferland y entérese de todos los ¿cómo que se llaman? los tires ¿en español? ¿cómo se llama eso? yo no sé los tiers la vaina nueva que tenemos que usted da una cantidad específica hay un trofeíto exacto hay un trofeíto porque Fernando le hizo unas electraciones bellísimas las categorías las categorías hicimos unas categorías nuevas cada una tiene su trofeíto y usted va a saber que se puede ganar ahí ayudándonos con dinero Fernando y que sepan que ustedes pueden dar muchísimo menos de lo que está ahí si ustedes no tienen dinero usted puede dar un dólar dos dólares lo que usted tenga ¿sí dicen? que tú hablas de eso de tú hiciste el relajo del Patreon y en verdad ¿por qué no se hacen camps? ¿cómo se llama? este tipo de reuniones de de eso reuniones de afirmación o de de afirmación homosexual se debería hacer en países un poco más desarrollados un poquito más avanzado se hace debe haber grupos de apoyo exacto que se apoyen uno de los otros y más importante aún yo me encuentro que hay grupos de padres que en la misma formación que yo he recibido es sumamente importante porque van muchos padres que reconocían que tenían homofobia interna e incluso algo que ayuda muchísimo es que van padres que ya se dan cuenta de todo el proceso y que ya no tienen esa homofobia y le dicen con su propia experiencia mira a mí me costó muchísimo pero ya no y ya acepto a mi hijo y lo quiero y tengo una relación excelente entonces para el resto de los padres ven eso y dicen wow yo puedo llegar hasta ahí entonces al final la homofobia falta educación y lo que se necesita aquí es mucha mucha educación en ese aspecto esos grupos debiesen de empezar yo quiero empezar a hacer esos grupos pero hay que empezar a educar mucho a la población porque realmente es un tema que las personas incluso vayan que los padres decían ir o que las mismas personas homosexuales decían ir por temas de confidencialidad pues es un poco complicado me encanta que tú menciones eso de los padres y recuerdo algo que puedo recomendarle a la gente es un documental en Netflix que se llama Circus of Books como el circo de los libros que habla acerca de una librería que en Estados Unidos es muy famoso que existan librerías o existían librerías gays que es donde venden pornografía en la parte de atrás porque en la parte de adelante venden libro normal entonces normal entre comillas jaja miren y entonces en ese documental los padres o los dueños de esa biblioteca librería eran padres era una familia una familia súper casual y la irónicamente la madre de la familia era muy homofóbica a pesar de que tenía una productora de pornografía y vendía pornografía en la biblioteca en la librería y mencionan o sea pasa algo en el documental que ellos enseñan una parte donde la madre ya como que se dio cuenta de cómo ella actuaba antes y ella ahora enseña a padres a entender ese proceso y ella misma decía como que yo era uno de ustedes y yo estoy aquí para enseñarle cómo esto puede cambiar y cómo ustedes pueden cambiar la vida de sus hijos y se van a cambiar ustedes y es como que muy lindo eso recordar que o sea recuerdo perdón que hace mi mito por ejemplo en las marchas es muy común siempre resaltar al menos dentro de nosotros la comunidad no en los periódicos locales cuando un padre sale con un letrero y que yo sé que tal vez tú no tienes padre pero yo estoy aquí dame un abrazo o yo estoy aquí por mi hijo es como que eso como tú dices fomenta a que un padre se pueda sentir más tranquilo porque como siempre hemos repetido aquí lo que más le pasa a un padre por la cabeza es miedo porque vayan a joderle la vida al hijo porque la sociedad va a joder al hijo entonces como que crear un espacio seguro lo veo como que muy prudente de verdad y yo creo que el inicio de eso es sí uno darse cuenta que sí uno es homofóbico eso no es tú sabes no es un pecado o sea eso es una situación que pasa por la crianza por la sociedad en la que vivimos pero una vez tú te das cuenta de eso tú puedes cambiarlo porque en verdad la homofobia sí es sí puede ser una patología tú entiendes la homofobia es la enfermedad no la homosexualidad claro y está lleno de mitos y los mitos se pueden aclarar cada vez que una persona homofóbica al final repite las mismas informaciones todo incluso si no se comunica entre sí la información es lo mismo que se debe a traumas que las personas homosexuales son promiscuas y al final toda esa información si la buscamos científicamente son mitos y son informaciones que no son veraces entonces si se le educa a los padres esta información pueden ayudar y aceptar muchísimo más a sus hijos claro y no o sea también hay que aclarar o sea hay de todo tipo de personas dentro de la comunidad así como hay de todo tipo de personas heterosexuales hay muchas personas heterosexuales promiscuas sí y eso o sea no debería estar en duda porque somos personas al final somos gente que nosotros seamos promiscuos no significa que que toda la comunidad es LGBTQI plus oye son demasiada gente o sea hay de todo tipo eso es algo muy importante Fernando que tú resaltas que quiero como recordar no tiene nada que ver con el tema pero que Fernando y yo seamos dos cueros que tengamos ni fans que no sé qué que si yo cuánto eso no representa a la comunidad completa y la gente tiene que entender eso claro eso no representa a nosotros a nosotros exactamente y nosotros somos una parte de la comunidad pero no somos la comunidad hay muchos homosexuales que son muy heteronormativos por decir una palabra o que son muy muy conservadores conservadores lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran decir que sean palabras que ni siquiera que no queremos tampoco de que juzgar eso como que explicar y está bien la variedad está bien es genial que haya variedad entonces entiendan eso que hay mucha variedad en esta vida y yo quería preguntarte Alejandro tú conoces en el país alguien que realice la práctica de terapia de conversión o es un mito personalmente no conozco pues he visto los videos de muchas personas y conozco eso de nombre a personas que la han realizado y los anuncios en Instagram y todo y hay algo que yo pueda hacer cuando yo veo un anuncio de eso en Instagram yo o sea personalmente te lo puedo asegurar yo Wilson lo que hago es que intento inscribirme en realidad yo quiero inscribirme para ver qué es lo que es y meterme en ese mundo y joder pero hay algo que se puede hacer para evitar que eso suceda hay algo que se puede hacer ¿qué pasó? no, no, no o sea para decirte que recordándome del caso del amigo de nosotros de la gomita yo recuerdo que incluso él nos dijo que eso no le funcionó y que la psicóloga entonces porque ella lo hizo como por presión de los padres y la psicóloga al final de ese proceso que ella sabía que no le iba a funcionar no le funcionó ella lo que hizo fue sentar a los padres y decirle miren es con ustedes que yo tengo que trabajar no con ellos la psicóloga exacto y o sea y mi intención cada vez que yo trato de inscribirme en uno de estos cursos es completamente por joder es como para me tigar que es igual pero hay algo que se puede hacer para evitar que eso suceda o eso hay que dejarlo que corra su curso o sea realmente se puede denunciar en Instagram pero dudo mucho que Instagram realmente el reporte y ahora mismo ningún colegio ni el colegio de psicólogos de República Americana ni a nivel legal hay algún tipo de forma de parar esas prácticas ok entonces uno se puede por ejemplo tú pones esas prácticas entonces aunque se denuncie el colegio de psicólogos realmente no hay una represalia pero la idea es que se haga o sea la idea es que se ponga presión hasta que el colegio decida poner algún tipo de represalia claro especialmente considerando que no hay ninguna institución de salud mental del mundo que apoye estas prácticas me recuerda entonces me llega a la mente lo que dice José Horacio de las luchas y los cambios que uno dirá pero ¿y por qué no hay una ley? que si yo qué a José Horacio se le preguntó en algún momento antes de que él fuera elegido candidato estoy hablando de un candidato a diputado diputado él es diputado él es diputado aquí en República Americana y se le preguntaba tú tienes algunas políticas homosexuales y él nos dijo miren yo no las tengo se lo voy a hacer completamente honesto sin embargo les puedo asegurar que las luchas de derechos civiles de la comunidad siempre vienen detrás de una lucha pública de que la gente se queje en masa constantemente entonces yo les exhorto y les pido de verdad que ustedes hagan algo una movilización cualquiera varias para que exijan que esos cambios sucedan y eso se nota eso se ve esa presión social ayuda a que el cambio suceda en el 2015 si se reunió el colegio de aquí de psicólogos y se trató el tema principalmente de la conversión que sucede según una entrevista que yo vi el señor dice no me recuerdo el nombre de él pero un representante de este colegio dice que bueno lamentablemente aquí lo único que se persigue es que si una persona no tiene título por ejemplo no tiene un título que le avale su práctica esa persona si se puede perseguir y si se puede someter pero si es lo que estábamos diciendo ahorita si hay muchos psicólogos que si tienen titulación y lamentablemente ahí ellos no se pueden no podían hacer nada exactamente y quiero aclarar por si acaso que no estoy poniendo palabra en la boca de José Horacio que él estaba hablando en ese momento era del matrimonio LGBT no de terapias de conversión para que no se confundan y se mezclen temas y ahorita salga la noticia que José Horacio dijo y nada entonces tú por ejemplo Alejandro alguna vez has escuchado el nombre del doctor Dunker si he visto algunos videos quien es tu puedes hablar mucho de él él es un psiquiatra que dice que la homosexualidad es una adicción y también dice que se puede curar como cualquier tipo de adicción realmente saca toda la información fuera de contexto su único argumento que él utiliza es que la persona homosexual tiene más ansiedad depresión menor calidad de vida menor pronóstico de vida lo cual son cosas ciertas puede ser la puntica del iceberg él nunca explica el porqué él nunca explica que se debe la discriminación y estos estudios están en todas partes y son muy fáciles incluso de hacerse lo que se hizo fue que agarraron personas homosexuales en áreas donde era más culturalmente aceptado y en áreas donde era menos culturalmente aceptado y empezaron a medir todas esas variables y los resultados fueron bastante sencillos en partes del norte de Estados Unidos donde culturalmente mucho más aceptado las personas de la comunidad LGBT tenía mucho menor nivel que las personas del sur donde sí tenían mucha más discriminación niveles de ansiedad estamos hablando niveles de depresión e incluso pronóstico de vida o sea de qué tanto puede vivir y eso lo que demuestra exclusivamente es que no se debe a la homosexualidad sino a la discriminación entonces él saca estas estadísticas y no las explica y él juega con eso pareciendo que fuese científico cuando no lo es y de paso como es psiquiatra doctor parecía que toda la información que dice es real cuando no lo es y muchas veces incluso se inventa información estaba viendo un video donde dice que el 90% de los homosexuales no quiere casarse y no sé de dónde sacó esta estadística pero me puse a investigar y no tenía nada que ver incluso estaba leyendo que el 68% de los homosexuales se querían casar mucho muchísimo más alto de lo que él estaba diciendo entonces es un doctor que está repitiendo información que es falsa y que solo trae consecuencias a la sociedad y solo con el hecho de que tú me dijiste lo de la adicción o sea la adicción no se cura la adicción tú aprendes a vivir con tu adicción no es que tú la vas a curar o sea él ni siquiera tiene razón en esa parte no y de paso compararlo con una adicción si una persona adicta tiene una carga genética muy fuerte pero tú nunca le presentas el factor ambiental es decir por ejemplo una cerveza o el alcohol la persona nunca se va a convertir en adicta no es lo mismo que con una persona homosexual que aunque la persona homosexual nunca haga una conducta homosexual incluso los niños te dicen yo siempre he sentido atracción incluso antes de hacerlo entonces no se puede comparar lo más mínimo es una idea completamente absurda si yo creo que la gente que hace ese tipo de comparaciones simplemente no quiere caer en la realidad de que así como existe la heterosexualidad así también existen otros tipos de orientaciones o sea es algo inherente del ser humano no es algo nuevo es algo que viene desde los inicios de la humanidad y si no lean historias porque hay muchas entonces él siempre trata de plantear la homosexualidad como si fuese algo solo sexual no pone el afecto no pone el cariño que algo que como tú estás diciendo nosotros lo vemos en los seres humanos lo vemos en los animales hay animales que forman parejas homosexuales entonces está lleno de mitos y de información que simplemente es errónea y te pregunto si lo conoces y quería que hablaras de él porque quiero como que la gente analice eso de que hay un profesional o hay profesionales que pueden estar asegurando confirmando informaciones que no están avaladas por la ciencia en general por la mayoría del ¿cómo se llama? del conglomerado científico porque tampoco que eso es muy importante que la gente sepa también la ciencia cambia las investigaciones se renuevan y van sacando nueva data y eso y eso es lo rico de eso de que no es que esto es así y no quedamos así porque eso es mentira eso no pasa y también hay que decir que el título no hace al profesional super importante porque no hay un ejemplo mejor que está pasando ahora en Estados Unidos donde hay una doctora con todas sus titulaciones que está diciendo barrabasada está hablando hasta de espíritu en cuanto al COVID o sea una cosa o sea de verdad y la gente y mucha gente le está creyendo o sea literal el título no hace al profesional claro pero Fernando lo que te dije es que la ciencia cambia ahorita lo espíritu de verdad entonces tú tienes que tener la mente abierta a que sí vamos a dejar la física cuántica por otro lado otro momento está bien incluso algo súper importante que eso mismo de que la ciencia no se le puede crear profesional por eso mismo no me crean a mí tampoco como que al final del podcast como que toda la evidencia que estoy hablando aquí como que la pueden encontrar en mi perfil o en el perfil de Will Ferland con una guía que estrenan toda la referencia a los estudios o sea no se puede creer ciegamente a una persona solo porque lo dice solo porque es psicólogo sino que los estudios es lo que al final demuestra la verdad gracias a eso iba que por eso ese era justamente mi punto te dije habla del pana porque no quiero que le crean a cualquier científico que venga incluyendo a ti a mí yo no soy científico pero toda la basura que yo hable o a cualquier persona que uno traiga aquí la idea es que ustedes tengan un pensamiento crítico que ustedes investiguen que ustedes le caigan a la información y que ustedes formen a través de eso que no se dedique ah pero es que dijeron en tal epistodio y tal cosa tal gente de tal lugar tal cosa eso no es el argumento tienen que ir un chis más allá si ustedes quieren como que de verdad nutrirse e informarse correctamente razonar o sea pongan el pensamiento crítico en función o sea si a ustedes le dicen algo razone primero y cheque bueno eso en verdad es posible o sea hagan las comparaciones si existe la heterosexualidad y todo el mundo y una persona heterosexual está bien con eso o sea la homosexualidad es otra es otra variante que es eso son variaciones de lo mismo yo leí hace mucho o que dije no leí yo no leí nada mentira en estos videos de vainas conspiracionales de que salen en youtube conspiración había uno que decía que Estados Unidos estaba experimentando con una bomba gay que hacía que los militares soltaran las armas y empezaran a chulir entre ellos cuando ellos tiraban esa bomba por el olor eso no quiere decir entonces que hay unos olores una feromona una vaina que te pueden volver gay entonces en ese mismo sentido debería haber algo que te pueda volver heterosexual los psiquiatras no curarían no curan la homosexualidad con medicamentos de alguna forma no hay ningún tipo de tratamiento para la orientación sexual no el más mínimo ni médico ni psicológico no ha existido pero entonces el alcohol cuando uno bebe uno se o sea los heterosexuales se ponen a experimentar y se vuelven pájaros eso no es lo que pasa no te rías mira aquí tenemos un heterosexual riéndose porque él está claro de que le ha pasado entonces te pregunto no de verdad te pregunto cuando la gente bebe no se vuelve gay entonces lo que hace el alcohol es desinhibir e incluso que haya habido una experiencia gay no significa que la persona sea gay también es súper importante el acto sexual te sientes ya tranquilo el acto sexual no hace la orientación o sea incluso con Gabriel hablamos un poquito de eso que su libro habla de eso si tú quieres hablar de eso porque yo quiero hablar de eso porque alguien me escribió y me dijo miren Gabriel dijo que si yo no me siento atraído emocionalmente por hombre yo no soy gay o sea como que porque yo soy bisexual y yo tengo novia y a mí me gustan las mujeres pero a mí me gusta tener sexo con hombres eso quiere decir que yo no soy bisexual que yo solo soy heterosexual y yo le dije yo entiendo lo que tú por donde tú vas Gabriel quiso decir algo muy específico sin embargo ten en cuenta que la bisexualidad sí existe y que tú puedes ser bisexual heterorromántico o bisexual homorromántico que quieren tener o sea que solo tienen relaciones románticas con un solo sexo aunque tienen sexo con otra no es que están invalidando tu sexualidad que por eso se habla mucho en psicología de la orientación sexoafectiva o sea que no solamente sexual y también es muy importante que no se tenga que categorizar absolutamente todo en etiquetas muy específicas gracias como que al final es con la que la persona se siente cómoda haciendo o sea no tiene que ponerse un nombre específico yo soy heteronormativo flexible no sé qué pero solo en este caso específico no o sea al final todo es tú y si tú si tu conducta no está generando ningún daño en ti ni en los demás pues no es problema claro y las etiquetas si funcionan o sea tienen su función pero no es que tú tampoco te tienes que sujetar a esas de vivir con la etiqueta y la etiqueta tampoco es algo que te va a pasar el resto de tu vida también es algo que va la sexualidad va variando sí de verdad estoy pensando que a mí me gustaban ante lo asiático mucho yo estuve en mi etapa en mi etapa asiática todo ha pasado por ahí estoy pensando estoy pensando en pornografía no me hagan caso eso es racista era un gusto qué te digo y entonces pregunto qué yo puedo hacer si yo como menor de edad mis padres me someten a ese tipo de tratamiento como menor de edad es una pregunta extremamente difícil porque como mayor de edad siempre te puedes rehusar el tratamiento como menor de edad si de alguna forma tienes algún tipo y al psicólogo está bien todo el mundo debería ser al psicólogo entonces si tienes algún tipo de elección pues obviamente escoges un psicólogo que no vaya a hacer ese tipo de terapia y si puedes escoger un psicólogo familiar pues incluso muchísimo más recomendable porque el psicólogo familiar tiene las herramientas para ayudarte a ti a pasar por ese proceso contra tu familia y ayudar a tu familia también y si puedes un psicólogo que tenga formación en terapia afirmativa gay aún más porque te puede dar esas herramientas si no tienes tú ningún tipo de herramienta alguna pues como menor de edad lamentablemente es muy difícil tú rehusarte a coger ese tipo de terapia pero sí algo que yo podría recomendarle a esa persona a ese muchacho bájate búscate cómprate el libro quírete mucho maricón escondido tú lo tienes escondido abajo de tu tu pornografía sería esa exacto léetelo porque en verdad da muy buenos consejos y no solamente consejos o sea te da hechos te da pruebas te dice mira lee tal cosa mira busca tal prueba busca tal estudio te pone estudios y eso te ayuda te ayuda a crecer como persona y te ayuda también a tú entender tu orientación porque eso es lo que se busca yo diría que te escape de la escuela donde te pongan y vaya a la policía a reportar abuso porque están abusando de ti y también si es posible educar a los padres o sea si tú de alguna forma lo logras convencer de comprarse un librito que ellos puedan leérselo eso ayuda muchísimo o sea hay un libro muy bueno que se llama sexualidad de familia si no me equivoco igual se lo va a pasar a Wilson y Fernando para que lo puedan recomendar y ahí explica absolutamente todo desde el punto de vista de un padre o sea mi hijo acaba de salir del clóset mi hijo tiene su primer novio mi hijo quiere adoptar mi hijo se va a casar y tiene todo basado en evidencia y ese libro a los padres le pueden quitar un montón de mitos porque es lo que ustedes dicen que el papá al principio puede tener mucho miedo tal vez después lea un libro así pues entienda se le quita ese miedo y decida no llevar a su hijo a una terapia de conversión claro y si tus padres son muy reacios o tienen una ideología muy marcada o una homofobia muy fuerte que puede pasar pues síguele el juego tú le sigues el juego tranquilamente mantén tu convicción mantén tu idea clara de lo que tú de lo que tú entiendes ¿verdad? que está pasando dentro de ti tú le sigues el juego trata de que ellos entiendan que sí ah sí ah sí él está cambiando sí él está cambiando y mentira o sea tú estás igualito pero le estás dando tal vez a paz mental a ellos porque lamentablemente uno no puede cambiar la ideología de todo el mundo aunque uno quiera y algo también que ayuda mucho es que en psicología se sabe que el mejor factor protector o sea lo que más ayuda a no desarrollar ansiedad depresión o cualquier problemática es tener un grupo social entonces si no puedes contar con ese apoyo social de parte de tus padres contalo con tus amigos o sea si tus padres reaccionaron mal no significa que tus amigos lo vayan a hacer y ese grupo de amistad puede ayudarte muchísimo ante todo este proceso incluso si esas personas también son parte de la comunidad claro exactamente algo entonces que va relacionado a eso que tú acabas de decir es la terapia de afirmación que como que en esencia es un grupo de ayuda en ese sentido entonces tú recomiendas estoy asumiendo que primero arme un grupito de amigos chiquitos que tú puedas con lo que tú puedas ¿cómo se dice? como que conversar y compartir sobre esos temas algo que hemos dicho aquí también es que consiga tu amiguita lesbiana y sean novio falso y mienten a sus padres me encanta que le mientan a sus padres ¿qué te iba a decir Fernando? no que la terapia de afirmación no es lo del grupo de ayuda eso o sea la terapia de afirmación no yo digo que está relacionado por la esencia de sí, sí, sí es como un güey de psicología es como una especialización exactamente entonces y quería llevar a eso de la terapia de afirmación que como que ¿qué se puede hacer? ¿quién ofrece ese tipo de terapia? los grupos que tú hablaste ahorita como que quiero juntarlo todo por eso estoy hablando de eso ¿qué podemos hacer? ¿algo va a cambiar en este momento o en ese sentido? ¿tú tienes algo en mente que no puedo aconsejar a nosotros? ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar como individuo? no sé no quiero irme dark a que todo va que como no hay ley como todavía siguen la terapia de conversión como no estamos haciendo de que un activismo real de que vamos a eliminar esto necesito como un chinde ¿qué podemos hacer? si se te ocurre algo por favor dime pues o sea yo creo que pequeñas cosas ayudan mucho yo creo que todas las personas que escuchan este podcast se sienten parte de algo más grande de ellos mismos o sea se siente parte de una comunidad y eso mismo te hace sentir que tú tienes validez como ser humano y que tú puedes lo mismo que estabas diciendo con los amigos amigos tuyos juntarte semanalmente puede ser una peña algo más informal pero perdón que acabo de recordar por eso que tú acabas de decir de juntar a los amigos que en el chat que tenemos de Wilferland que el link está en wilferland.com si le dan para abajo ahí hay un botón que dice entrar al chat en telegram está el chat se han armado grupos de gente que se conocieron por el mismo chat y ellos se juntan ahora y se van y son amiguísimos se van a Tapavilla así de fines de semana porque son adultos y pueden hacerlo y de hecho en algún momento cuando empezó todo se juntaban en el Parque Duarte un grupito y es como eso es como crear como tú mencionas ahora la peña armar un grupito y crear la comunidad tú no necesariamente tienes que entrar y escribir cuál es el grupito que se junta aquí no tú mismo empiezas a hablar y conectar con gente y te das cuenta de que ahí hay alguien que tiene los mismos intereses que tú o lo mismo vibra y se van por ahí y cada semana alguien puede traer un contenido nuevo bueno yo voy a investigar acerca de la bisexualidad y viene y trae contenido y educa a las demás personas o incluso contar las experiencias algo que ayuda muchísimo o sea tú mismo cuenta tu experiencia la otra persona en algún punto se va a sentir identificada y va a coger herramientas de cómo esa persona atravesó ese momento entonces eso también ayuda bastante por lo menos hasta que hagamos más grupos de ayuda hasta que se ilegalicen las terapias de conversión y todo ese tipo de cosas desde que tú hagas un grupo de ayuda manda la info que tú sabes que la vamos a regalar durísimo lo haré lo haré y que tú le puedes decir a los padres que tal vez un padre esté escuchando este podcast y se enteró que su hijo es gay o tal vez todavía no tiene hijo y cuando lo tenga quien sabe si su hijo sea gay o sea que que pueden hacer ellos yo creo que todo padre tal vez no es la mejor forma lo que quiere es ayudar a su hijo claro entonces científicamente lo que se sabe es que llevar a terapia de conversión va a aumentar todas las cosas malas la ansiedad la depresión mucha persona ha atravesado una terapia de conversión y 15-20 años después aún tiene problemáticas causadas por la terapia de conversión y tiene ideas suicidas por la terapia de conversión entonces si realmente el interés de tu hijo es lo que tienes en el corazón lo último que debes hacer es llevar a una persona que tenga terapia de conversión lo mejor que puedes hacer es tú educarte como padre científicamente la realidad la homosexualidad y también llevar a tu hijo a un psicólogo que pueda acompañarlo a este proceso porque si es verdad que en un país como este en República Dominicana va a enfrentar mucha homofobia va a enfrentar mucha discriminación y un psicólogo lo puede ayudar muchísimo entonces es ese apoyo que necesita claro y él también y a un psicólogo y él también y a un psicólogo para trabajar su homofobia interna que al final no es culpa tuya la homofobia interna la tenemos todos porque es lo que se nos ha enseñado toda la vida claro y hablando de eso de la terapia de afirmación háblame en general como que en qué consiste qué 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 es lo que busca la terapia de afirmación whatever la terapia de afirmación una de las cosas principales que hace es que te da las herramientas para entender que la persona que acude a terapia un individuo diferente al resto de la norma puede decirlo de alguna manera de alguna forma se ha tenido que haber expuesto a situaciones que los demás no se han tenido que haber expuestos claro el simple hecho de la homofobia como estábamos hablando ahorita aquellos otros seres que dicen ahora también se inventan una psicología los pájaros o sea que lamentablemente el simple hecho de uno presenciar un acto de homofobia crea traumas en uno aunque no haya sido a ti que te lo hayan hecho el simple hecho de tú ver eso y tú saber que tú estás tal vez en la misma situación aunque nadie se entere te crea traumas y te crea ansiedades exacto y las personas homosexuales pasan por este trauma pasan por esta ansiedad pasan por muchos procesos que el resto de la persona no tienen que hacer tienen que pasar por un proceso de salir del clóset que aunque los heterosexuales lo hacen lo hacen de una manera que no le causan ningún tipo de trauma muy casual entonces primero se le entrena al terapeuta de entender todo este tipo de cosas y de manejar la misma homofobia interna que el paciente tiene o sea cuando normalmente el paciente aunque sea homosexual viene a consulta tiene un montón de ideas también erróneas tiene un montón de mitos que se le han enseñado que también son erróneos y se les pregunta acerca de los mitos ¿qué piensas tú de la homosexualidad? ¿cómo piensas que son? y se van desmitificando cada uno de esto y se le va educando de una manera completamente diferente en base científica y aparte se acompaña durante todo este proceso que es bastante difícil no sé si quieras decir algo Alejandro que resuma lo que quieres expresar en todo este episodio agradecemos muchísimo tu presencia de verdad me gustó mucho el tema y yo sé que Fernando dejó muchísimas cosas que tal vez quería decir no sé si tú quieres mencionar alguna Fernando no lo que pasa es que en este podcast en el podcast nosotros básicamente hemos hablado de todos estos temas como bien por arribita y bien separado como por episodios y es buenísimo que se concentre en un solo episodio porque es algo muy necesario o sea de verdad la terapia de conversión no tiene base científica es una pseudociencia que está avalada simplemente en creencias y muchas veces en creencias religiosas o sea que y yo menciono mucho la palabra religiosa aunque hay religiones que sí son que sí aceptan a la comunidad LGBTQI sí sí las hay pero lamentablemente hay que entender que muchas de estas homofobias y muchas de estas actitudes en contra de la comunidad vienen arraigadas por algo religioso se quiera o no o sea eso es un hecho entonces nada o sea hay que hay que hay que basar sus ideas en la ciencia al final porque eso es eso es lo que estudia o sea la conducta la psicología es una ciencia estudia la conducta humana entonces no no crean una ciencia o sea no se va no basen su ciencia en creencias personales basen lo que hay los hechos en las pruebas que existen así es lo más importante basa todas nuestras creencias en bases científicas y bueno todos los profesionales por favor es un llamado que por favor no hagan esta terapia que es completamente no ético y completamente peligroso muy peligroso que se apliquen y para todos los padres o sea con que solo un padre decida no llevar a su hijo a esta terapia pues mi misión y la misión de ustedes está súper cumplida aunque sea uno de verdad aunque sea uno entiendan que eso no es real no es real no es tangible no es sostenible olvídense de eso y hay que poner en función la empatía y no sé tratar de entender a las personas más que cambiarlas deténgase un ching a pensar si usted quiere cambiar a su hijo porque en realidad usted entiende que eso está mal o porque usted siente que usted falló como padre o porque usted tiene miedo entonces al final no es que tú quieras cambiar a tu hijo es que tú tú tienes miedo de algo y eres tú que tienes que analizar y cambiar entiendo o sea yo sé que es difícil pero deténgase un ching a pensar en eso y agradecerles por su presencia a ambos gracias a ti gracias ¿dónde te podemos encontrar? ay sí, gracias me pueden seguir a través de Simple Psych que es mi página profesional que siempre pongo contenido de psicología ¿cómo se ascribe eso? S-I-M-P-L-E y después Psych P-S-Y-C-H perfecto y igual lo vamos a poner en las historias y en la cuenta de Instagram cuando hagamos la publicación de ese episodio y agradecerte de verdad de nuevo y Fernando gracias también hey escuchen recuerden que ustedes tienen que compartir este episodio primero que nada compartir este episodio pónganselo a sus padres o a un padre que ustedes entiendan que necesita o pónganlo en el balcón en un bocinón también también me encanta la idea pónganlo en un bocinón en su balcón compártanlo en el grupo de WhatsApp a la tía para que la tía deje de mandar piolines y compártanlo en general escuchen el fuertismo que es otro podcast de la familia de Ayote Esto y muchísimas gracias por llegar hasta aquí pásenla bien chicos bye 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 Wilferland un podcast muy gay many gays